Al tener alta movilización, el virus se acomoda, hay más maneras de contagio, altas tasas de contagio. Realmente no vinimos a discutir que carecemos de insumos, que no tenemos la manera de cómo responder, porque no lo hemos tenido ni ahorita ni lo tuvimos desde hace un año. Que realmente sí es un poco frustrante que se haya ofrecido hospitales COVID, que no han sacado la tarea, que se han ofrecido camas en cuidado intensivo que no se han conseguido. Nosotros no tenemos intensivistas, no tenemos neumólogos, escaseamos de terapistas. Esta enfermedad nos está acabando de una manera importante. Nosotros no somos un hospital COVID, no deberíamos de ser un hospital COVID, porque somos un hospital quirúrgico, somos un hospital médico. Los servicios de pediatría desde hace un año no han dejado de estar saturados. Seguimos atendiendo partos, cesáreas, cirugías. Entonces realmente la epidemia como tal nos ha acabado. Tenemos un departamento de medicina interna que está completamente agotado, frustrado, porque nadie nos enseñó a que la gente se venga a morir y que no podamos hacer nada. Es frustrante escuchar a la gente decir que la gente se viene a morir aquí porque nosotros no hacemos nada. Es porque no hay nada que hacer. Porque es una moneda al aire que tiras, puede que entres a una unidad de terapia intensiva de COVID, puede que salgas. Nosotros tenemos un 52% de mortalidad. Eso quiere decir que no toda la gente se nos muere. No a toda la gente le podemos poner tocilizumab o remdesivir. Y es un poco la situación de suerte de cada quien y cómo cada quien vaya evolucionándose. En este momento los círculos se van cerrando mucho más. Hay más gente contagiada, más gente cercana a nosotros contagiada. Y la vacunación es la única manera en la cual podamos salir. Porque sabemos que las medidas de restricción de movilidad que hace que el virus se disemine más rápido y se contagie la gente más rápido, eso no va a pasar en Guatemala. La única salida que tenemos es la vacunación y al paso que vamos, vamos muy mal, vamos muy retrasados, no tenemos acceso a vacunas. Entonces, creo que en este momento, si usted vive en Zacapa, Chiquimula, no tiene los 10 mil quetzales diarios que le cobra un hospital privado, en donde tampoco creo que vayan a hacer mucho. En este lugar no tuvimos desde hace un año más de 15, 16 camas. No tenemos más un año después. En Guatemala, si usted va al Parque Villanueva General San Juan de Dios, no lo van a aceptar. Y tiene que morirse alguien para que su cama la pueda ocupar alguien. Y son aproximadamente 60 ingresos diarios que hay en este momento en el país para COVID. Entonces, es un poco no jugar a ser superhéroe. Nosotros no queremos esa faceta, pero la gente tiene que estar consciente que si se enferma, al séptimo día se va a deteriorar, al décimo día se va a complicar y van a venirse a empezar a morir a la emergencia. Y nosotros vamos a ser los malos porque no tenemos que hacer y porque lo vamos a dejar ahí. Yo no lo puedo entrar, no hay una cama, no hay un ventilador. Y no es que seamos nosotros los malos de la historia. Simple y sencillamente nadie quiere ver el escenario de la gente haciendo cola por un tanque de oxígeno que tampoco tengo. Yo no puedo poner bancas ni sillas afuera de la emergencia porque no lo tengo. Entonces, después va a venir, los médicos no quisieron atenderlo, los médicos no quisieron hacer nada. Simple y sencillamente no podemos hacer nada, no tenemos espacio. Hay 25 camas en el temporal de Estanzuela. Ahí solo caben leves y moderados que se puedan complicar. Y los complicados, graves, críticos que nosotros vemos acá, no pasan de 14, 15, 16 camas. No voy a abrir otro servicio, no podemos, no tenemos la capacidad ni el personal para abrir un servicio más, ni 20 camas, ni 5 camas. Y nosotros, les vuelvo a repetir, no somos un hospital COVID. Hay mucha más demanda, hay muchas más enfermedades que son igual de importantes. Pero, si la gente se sigue enfermando, se va a seguir complicando. Sabemos que el 5% la va a pasar leve, el 15% puede ser ese moderado que vaya a caer esta anzuela, pero va a haber un 15% o 20% que se va a complicar. Y van a requerir venir acá con nosotros porque no tienes el dinero para irte a un hospital privado a Guatemala que igual no hay espacio. No te vamos a poder referir a Vía Nueva ni a Parque de Industria porque no hay espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar la decisión más dura de decir, no lo podemos ingresar, regresa a su casa. No tenemos con qué tratarlos. Esto no es un juego. Esto cada vez se va a poner peor. Esto no va a pasar ahorita, no va a pasar a fin de año. Esto va a seguir, a manera que haya más movilidad, es que la gente se junte más, a manera que la gente no use la mascarilla, no mantenga su distancia, esto no va a parar. Y esto, pues, nos lo han dejado en las manos de la población. Y el sistema de salud, más colapsado y más caótico que nunca, no vamos para ningún lado. Y esto es, simple y sencillamente, un túnel que no tiene salida. Nosotros los queremos hacer partícipes y responsables de que estamos en la mejor disposición. No todos los pacientes que vienen aquí se mueren, pero también es justo que se pongan la mano en la conciencia y bajen las salidas, usen su mascarilla y nos puedan apoyar de esa manera. Somos un hospital que ha sacado la tarea. Nos tuvimos que volver un encamamiento COVID con 17 camas y hemos tratado de hacer, y los internistas han tratado de dar su mejor esfuerzo. Todos conocemos a alguien que ha salido de aquí, vivo o muerto. Sin embargo, nadie puede negar que el manejo de esta pandemia en este hospital ha sido a cargo de medicina interna. Nadie más difícilmente nos ha apoyado. Y no podemos abrir más espacios. No tenemos la capacidad.